bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal hace un ratito hablé con un chico que me dijo estoy haciendo tres trabajos de brujería simultáneos hace más o menos unos 15 20 días un muchacho de méxico me dijo mire estoy trabajando simultáneamente con dos brujos cómo ve el asunto usted rodrigo primero si uno contrata a una persona es con esa persona con la que uno debe consultar y debe buscar la guía y debe hacer en todo caso el trabajo interior que que sugiero yo pero no preguntarme a mí si usted buscó otra persona lo que se va a lograr contratando dos brujos o tres o cuatro simultáneamente es confusión porque cada brujo tiene su nivel de conciencia a su nivel de brujería como uno de estos brujos no te dice mira tú ya estás trabajando con otra persona yo no puedo aceptar tu caso aceptan tu caso por irresponsabilidad porque no les importa entonces aceptan un pago para empezar un trabajo siendo que otro brujo con otra vibración quizá con otras deidades con otra forma de hacer los rituales que yo no digo ni buena ni mala entonces el brujo acepta también interferir con más energía con otros rituales con otro nivel de conciencia y el brujo que acepta un trabajo mientras tú ya estás trabajando con otra persona seguramente ese segundo brujo no le está importando la confusión que se pueda provocar y cómo será la confusión que en el caso de este chico que tiene tres brujos simultáneos busca que yo le explique o preguntarme a mí y yo no entro en eso o sea no respondo no respondo cuando hay trabajando otros grupos menos cuando hay trabajando tres grupos simultáneamente esto es producto de la desesperación y de la ansiedad que una persona contrata primero de mes un brujo 10 días después otro y 10 días después otro y dice rodrigo cómo va el trabajo mal cómo van las energías mal porque estamos haciendo una cosa después otra estamos trabajando en este nivel de conciencia después en este otro con este ritual y después con esto otro entonces lo que estamos haciendo no es aclarando las cosas es confundiéndolas es mareando con la energía porque tú a una persona en un mes tú no puedes echarle un trabajo el primero de mes encima a la persona el día 10 un trabajo de otro grupo y el día 21 trabajo de otro grupo y todos además haciéndote limpieza que qué limpieza hay si pasan las primeras semanas y tú no sabes dónde estás y necesitas buscarme a mí y si yo se me ocurriera decir mira hay que hacer un cuarto trabajo para asegurar el resultado probablemente tú me digas bueno le damos para adelante rodrigo y a ver hay que entender que uno tiene que trabajar con una persona un periodo de tiempo y tiene que intentar aclarar la propia mente de uno que está pidiendo ayuda no es sólo cuestión de que se hagan los rituales sino yo tengo que ver claro tengo que tener un plan esto lo tengo que hacer esto no lo tengo que hacer porque no me conviene porque me voy a poner mal con mi ex pareja tengo que trabajar en mí también antes de pensar tengo que saber si es posible que todavía haya conexión no simplemente empezar por desesperación contrato a uno contrato a otro y contrato a otro a otro entonces toda esa energía está funcionando en mi favor rodrigo pero si tu ex no te ama y además si te ama con esa interferencia energética que está haciendo está provocando rechazo está haciendo las cosas mal entonces mucha gente confusa que no que no comprende entonces simplemente contrata uno contrata a otro pregunta uno pregunta a otro hace un amarre ve mis vídeos entonces dice bueno usted dice que da resultado en la magia en dos tres meses entonces empecé el amarre y va a dar resultado en dos tres meses no el amarra no da resultado nunca mucha gente consultando sin entender sin tomarse un poquito de tiempo para bajar la mente poner los pies sobre la tierra dejar de encargar rituales y pensar un poco cómo es la situación nadie llega a una magia por casualidad uno llega por resonancia uno usted llegó a mi canal porque lo presentó youtube porque el algoritmo de youtube le presentó mi canal eso es cierto ahí es el algoritmo de youtube el algoritmo de youtube suele presentar brujos que hacen amarre porque es lo que más busca la gente entonces te presentan siempre brujos que hacen amarre eso que hacen el trabajo muy frívolo de magia pero usted va a conectar con lo que explico yo si usted resuena que distinto si usted contrata un amarre otro y otro es porque usted está resonando con esa magia y usted cree que el amor es eso porque está en la resonancia de usted por eso no encargue más trabajo ni a mí ni a nadie ponga los pies sobre la tierra a ver medite un poquito que estoy haciendo cómo puede ser que tenga tres personas trabajando simultáneamente o tenga dos personas como dijo un muchacho mexicano trabajando simultáneamente a ver no será cosa de que yo me estoy confundiendo más me estoy mareando más y esto se lo estoy proyectando con la magia mi ex que la amo y al final estoy haciendo las cosas mal queriendo hacer bien estoy haciendo mal entonces simplemente es haber un llamado de atención para reflexionar un poquito a veces la gente dice mire hice un ritual de magia blanca después hice un amarre que es magia negra para mí después un amarre pactado y después magia blanca y ahora no sé qué hacer no da nada limpia todo limpia todo porque uno no puede saltar de lo blanco a lo negro a lo blanco a lo negro ahí el problema es uno la gente dice no el problema es que no volvió mi ex no el problema es usted porque salta de la luz a la oscuridad de la luz a la oscuridad de lo negro a lo blanco de intentar la alta vibración después a la baja después a la baja y así lo único que hacemos es marearnos y confundirnos más entonces no se trata solo de hacer trabajo o el trabajo de brujo es solo decirle a la gente que tiene que contratar ritual primero que todo es entender dónde uno está parado y mucha gente no entiende dónde está parada entonces yo le sugiero no hacer ningún ritual a nadie si no entienden la situación antes porque porque se suelen equivocar las personas entonces hay que hacer un poquito de chequeo de análisis de la situación antes de cualquier cosa de pensar un poquito es un poco un descargo esto porque me parece injusto que si una persona contrata tres brujos yo digamos me busca a mí para preguntarme no yo no te contesto o tenés que hablar con tu gente no me va a llevar 20 minutos 30 minutos de mi tiempo para explicar que lo que está haciendo está todo mal por obvias razones está explicado en este vídeo y el que dice mire se podría haber fortalecido el trabajo porque son tres brujos simultáneamente yo le diría que pruebe y se va a dar cuenta que lo que se produce que la persona se confunda se maree lo mismo que tirar las cartas todos los días la persona se va a marear y se va a confundir esto es lo mismo usted tiene tres tarotista uno le dice si otro no uno más o menos uno le dice blanco otro negro y otro verde lo que va a provocar eso que usted se maree se confunda usted tiene que tener una persona con la cual conecta de sabiduría en todo esto sea que esa persona la amarra esté en la magia negra si es la persona con la que usted resonó trabaje con esa persona aunque yo no esté de acuerdo con los rituales y con la magia que trabaja pero es su persona de confianza usted abre la mente y va a empezar a entender la magia de otra manera y automáticamente va a soltar a esa persona pero no se puede trabajar con el que hace amarre y simultáneamente con alguien que da una explicación de la magia totalmente distinta como yo somos personas que estamos en extremos distintos entonces usted se va a confundir porque yo digo blanco y la otra persona dice negro la otra persona dice si usted ama tiene derecho a dominar a la persona y yo digo eso es un ataque psíquico no es amor está mal entonces usted va a decir uno me dice si otro no rodrigo que hago la respuesta está en usted uno elige la magia el brujo y el camino de acuerdo a cómo está el nivel de vibración personal por eso no encargue nada no haga nada ponga los pies sobre la tierra trabaje sobre usted antes de dar un paso más lo digo de corazón esto